vamos ahora a ver qué le pasa a la puntera y para ello voy a seguir pintando el muro muy deformado para descubrir la puntera que es lo que está en realidad haciendo fijaros el giro de este muro hace que la zona de puntera se quiera meter hacia el terreno y con esta intención movilizará las reacciones del terreno de tal forma que actuarán en vertical provocándole a la puntera una deformación claramente cóncava así la acción del terreno sobre la puntera hace que la deformada coja esta forma y cómo se dimensiona la puntera por lo tanto pues la puntera se dimensiona para un momento en el arranque de la puntera mp que viene determinado por la tensión del terreno situada a una distancia m de tal forma que este momento con este signo nos determina una necesidad en la puntera de armadura inferior que es la zona que a la vista de la deformada claramente se tracciona y por último vamos a ver qué le pasa al talón evidentemente por la propia forma de la deformada si la puntera quería irse hacia abajo el talón querrá irse hacia arriba y en su intención de llegar hasta arriba con esta forma es el empuje de tierras del tras 2 el que se lo impide generando una deformada de esta pinta este empuje de tierras vertical hacia abajo hace que la deformada del talón sea una deformada convexa de tal forma que tenga una necesidad de armadura en el paramento superior el peso de las tierras del tras 2 multiplicado por la distancia al arranque de la puntera determina un momento claramente negativo momento de las tierras que permite calcular la necesidad de armadura en el paramento superior del talón así pues como resumen la armadura resistente de un muro consiste en una armadura en el tras 2 del astial que se calcula para el empuje de las tierras una armadura en la parte inferior de la puntera de la zapata que se calcula para las tensiones del terreno y una armadura en la parte superior del talón que se calcula para el peso de las tierras dando lugar cada una de estas fuerzas de cada color a su momento correspondiente en el arranque de cada elemento y haciendo un número gordo de cálculo de la armadura a partir del momento mediante la expresión bien conocida armadura aproximadamente igual a momento partido por el canto aproximado y por la resistencia del acero obtenemos las cantidades de armadura necesarias por resistencia en el muro 2 cuando se alineamos así Gracias.